¡Por tu lado, compa! ¡Viene nomás aquí! ¡Las patronas le mandaron un arreglito! ¡Un aplauso para el señorito Fernando! ¡Señorito Fernando! Aquí las patronas me mandaron a traerle este detallito a un artista extremadamente más arremoso ¡Sí, no talentoso señorito! Pues ellos quieren hacerle saber señorito que con cada canción, que con cada proyecto señorito ellos la seguirán hasta el fin del mundo señorito pues quieren hacerle saber que lo aprecian muchísimo, muchísimo y usted lo seguirá haciendo increíble pues hasta la fecha lo ha hecho señorito ¡Que tengan un hermoso día señorito Fernando! ¡Y sepan que las patronas lo aman! ¡Muchas gracias! ¡Sí, no talentoso! ¡Sí, no talentoso! ¡Sí, no talentoso! ¡Gracias!